Salen de un país vecino, mientras el destino labra y aquella muerte macabra, los espero en el camino Hoy lloro por mis amigos, porque soy un alma humana Gente de una salud sana, y una muerte prematura Murieron estas criaturas, entre dos patrias hermanas Este avión dejó huellas, de sentimiento absoluto Trayendo traje de luto, a Borinquen y a Quisqueya Domingo que noche aquella, en mi patria borincana Mi patria dominicana, que sufre una pena amarga Tan preciosa humana carga, de esas dos patrias hermanas Una madre que sentía, del avión el fracaso Como el hijo entre sus brazos, y entre sus brazos moría Ella en vano combatía, buscando a una orilla hechiana La madre dominicana, en el momento en postaneo La hallaron puertas en cráneos, entre dos patrias hermanas Murió Teo Cruz el peleador, su hijo y su santa esposa Y en esta escena penosa, se aumenta más mi dolor A todos los que hablan hispana, cuando a tierra americana Esta noticia llegó, mucha ayuda le prestó A estas dos patrias hermanas Doce muchachas preciosas, de un equipo de voleibol Que jugando con honor, habían salido gloriosas Doce capuchos de rosas, que el lunes por la mañana Salió en la primera plana, el accidente fatal Que habían muerto en el mar, entre dos patrias hermanas Siento dos seres amados, de la tragedia ignorante Lo hallaron en mal frotante, en las aguas sepultado Con sus cuerpos destrozados, sacan las almas humanas Afligidos hombres ranas, muchos pudieron sacar Y a otros los sepultó el mar, entre dos patrias hermanas En las aguas sepultó el mar, entre dos patrias hermanas En las aguas sepultó el mar, entre dos patrias hermanas